Decidí en un momento averiguar e investigar y saciar una curiosidad que me pasaba por el casco, por la cabeza, por el caput. Y era porque la gente decía que anteriormente la carretera entraba por la majagua y llegaba a esa comunidad que le llaman los yayales. Pues con mi amigo decidí partir y averiguar esto y créanme que quedé maravillado con la asombrosidad que tiene esa parte. Hace tiempo vengo estudiando a la majagua y me pregunto, ¿por qué los políticos no han desarrollado, por qué el gobierno no desarrolla esta zona? En esta zona cabe el mejor boulevard del mundo. Pues acabo de descubrir que esta carretera, efectivamente, la gente de los yayales vienen a pescar las anguilas en los callos de la majagua y viceversa. Entonces, esta carretera se extiende y se ven aquí unas mallas que son del aeropuerto. Y han tomado prácticamente la playa, la malla, el circo, el círculo, el cerco que han hecho ellos, han tomado casi la orilla de la playa. Pero si nos ponemos a contemplar el tablazo de playa que existe desde la majagua, desde la majagua, a donde desemboca el callejón de la majagua, donde la carretera se mezcla con el boulevard, con esa autopista que va por ahí detrás, desde aquí, donde la persona o la defensa civil cuida a la gente para que no se bañe, ese tablazo de playa se extiende, señores, hasta un puente que lo mostraré más a seguido, el famoso puente de Gran Estero, que acabo de descubrir en esta caminata, que es una joya, señores. Eso es una joya, ahí hay un paraíso realmente. Es cómodo para bañarse, el puente presenta una vista mejor que el que va de Nahua, a la entrada de Nahua. Señores, hay turismo en esta zona, pero no entiendo por qué no puede desarrollar, donde hay todas las condiciones para hacer un tremendo boulevard. Solamente observen la caminata que vamos haciendo, y todo es carretera. Y así llega a los Yayales, cruza el puente de Gran Estero, y sigue hacia Nahua. Y allá en los Yayales, allá donde la carretera de Sanchanagua se comunica con la playa, ahí donde se ven todos los océanos, ahí empieza este callejón, y llega a la Bajagua por aquí dentro. Cuánta fortuna, señores, cuánta fortuna desperdiciada.